¿Tú quieres saber cuánto cuesta sacar la CDL Clase A aquí en los Estados Unidos? Yo te lo voy a estar diciendo en este video. Estoy bien emocionado porque encontré la forma de que el viento no moleste más mis videos. Espero que siempre funcione y que no se esté escuchando el viento. Yo creo que no. No se escucha nada, ¿verdad? Nítido. ¿Qué fue lo que hice? Tenía unos micrófonos que no había utilizado, que los había comprado para el video de Santa Claus en diciembre, pero como quieran no los utilicé. Y ahora que fui para mi casa, busqué esos micrófonos y ahora los estoy utilizando. Yo es un micrófono inalámbrico que me metí aquí adentro. Como pueden ver, está, mira, en mi bling bling. Me lo meto aquí adentro. La cadena ya no se ve, pero pues ni modo. Ya el viento no molesta. Quizás se escuchen los latidos de mi corazón. No sé. Si estás viendo este video es porque a ti te interesa saber cuánto cuesta sacar la CDL clase A aquí en los Estados Unidos. Lo primero que yo te voy a decir es que los precios varían y bastante que varían. Pero para darte un promedio de más o menos cuánto debería costar la CDL ahora con las nuevas regulaciones y todos. Estos precios que te voy a decir no son de que si son más de aquí o son menos de acá, AJ está mal. No, yo les voy a decir un promedio de lo que posiblemente entiendo yo, en mi parecer, deberían ustedes o debería la CDL costar en estos tiempos 2022. Y esos precios deberían estar más o menos entre $3,500 a $5,500. Si es un poquito menos o un poquito más, depende también del estado. Te estoy hablando mayormente del estado de Florida porque yo sé que hay muchos estados que, por dar un ejemplo, posiblemente en California o en Nueva York, cueste mucho más. Porque el estilo de vida allá es mucho más caro, así que posiblemente allá pueda costar $7,500 o $8,000 y sea normal. Así que si tú vives en áreas que son más caras y te sale un poquito más, no te frustres o no digas, Ah, es que AJ dijo que no debería pagar más de $5,500 dólares. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que lo justo, por lo menos para el estado de Florida, que considero yo, debería estar más o menos en esos precios. Ahora, hay diferentes formas de pagar la CDL, de pagar la escuela si es que vas para una escuela, lo cual, bueno, ya estamos después de febrero 7. Ya se supone que tú tengas que ir a una escuela para poder sacar tu CDL. Hay diferentes formas de pagar. La primera es pagarla en efectivo. Esa, mucha gente prefiere hacerlo si tienes el dinero, lo puedes hacer porque posiblemente haya un descuento por pagar la escuela en efectivo, pagarla antes de comenzar. Vamos a suponer, en mi experiencia, cuando yo saqué mi CDL en el año 2018, la escuela donde yo estudié, el costo de la escuela eran $5,000 dólares. Pero si yo lo pagaba en efectivo antes de comenzar, ellos me daban $1,000 dólares de descuento y solamente tenía que pagar $4,000 dólares. Así que sería una buena opción para el que tenga el dinero en efectivo, poder pagarlo completamente antes de comenzar la escuela para que te puedan dar algún tipo de descuento. Ahora, también existe el precio de financiamiento. ¿A qué me refiero? En la escuela donde yo estaba, si tú financiabas la escuela, la escuela tenía un precio de $5,000 dólares. Pero, además de esos $5,000 dólares, si tú lo financias, puede haber un porciento por encima a esos $5,000 dólares. Y si pagas mensual, por dar un ejemplo, $200 dólares en X cantidad de tiempo, probablemente esos $5,000 dólares, cuando termines de pagar, se puedan convertir como en $8,000, $9,000 dólares. Y eso sería entonces el precio de financiamiento. Mucha gente opta por eso porque no tiene el dinero en efectivo, no tienen nada y simplemente lo que hacen es financiarlo, aunque terminen pagando más, pero lo pagan poco a poco. Eso es una opción que yo personalmente no lo consideraría y les voy a explicar después por qué. Ahora, están los precios fijos, los precios que la escuela te dice, nosotros vamos a cobrar $5,000 dólares. No vas a tener que pagar esos $5,000 dólares en el momento y no importa lo que tú hagas, van a ser siempre $5,000 dólares. Y tú vas a decir, bueno, ¿y cómo es eso? Pues haciendo un contrato. ¿Y un contrato con quién, AJ? Bueno, no se preocupen, no es con el diablo. Mucha gente se asusta por el concepto de contrato, pero no es para asustarse. Es más, en mi experiencia, porque así fue que yo lo hice, yo llené un contrato de seis meses y la escuela me dejó las clases en los mismos $5,000 dólares que estaban si lo financiaba. Yo no lo quise financiar por el hecho de que yo no quería pagar intereses y al hacer un contrato yo ganaba en dos cosas. Primero, solamente terminaba pagando $5,000 dólares por la escuela. Y segundo, al llenar un contrato, el contrato no era con la escuela, sino con la compañía que me iba a ayudar a, uno, obtener un trabajo seguro y dos, a pagar esa escuela. O sea, lo que les quiero decir es que al yo hacer un contrato, que el mío fue de seis meses, hay contratos de un año y hay inclusive contratos de dos años. Por favor, no hagan ninguno de dos años. Pero al yo hacer un contrato con esta compañía, ellos me iban a ayudar a pagar la escuela y de una vez me dieron trabajo. Eso es, mi gente, lo mejor de los dos mundos. Porque tienes trabajo seguro e inclusive no tienes que pagar completamente la escuela. Claro está, si tú cumples con el contrato, como les dije, ellos me ayudaron a mí a pagar la escuela, pero no completamente. Yo tenía que dar una mensualidad, pero tenía trabajo seguro. O sea, que con el trabajo, con el sudor de mi frente, con lo que yo hiciera trabajando para ellos, ellos me sacaban aparte para también pagar la escuela. Pero ellos daban más de lo que yo daba para poder pagar la escuela. Y eso fue magnífico para mí. Claro está, ellos saben del negocio. Así que ellos lo que hicieron fue que me hicieron llenar un contrato solamente de seis meses. Pero si yo terminaba el contrato, no les tenía que pagar. Pero terminaba yo sin pagar la escuela completamente. Para poder pagar la escuela completamente y estar libre de deudas, yo tenía que estar un año con esa compañía. Yo pensaba durar el año, pero como a mí no me fue tan bien con la compañía, los seis meses yo me fui. Yo opté por irme y pagar el restante de lo que debía. Yo terminé de 5 mil dólares que costó la CDL. Yo terminé pagando al final de cuentas 1.800 dólares por mi CDL. Y eso, mi gente, yo considero que sería la mejor opción. Porque yo les dije a ustedes que yo no considero que ustedes deberían financiar su CDL por esta misma razón. Porque vas a tener también la alternativa de que en vez de pagar intereses por un préstamo para poder pagar por tu CDL, mejor haz tu tarea, busca una compañía que te pueda pagar la CDL o te pueda ayudar a pagar la CDL. Y así tú pagues menos de lo que cuesta una CDL. Y no tienes que pagar nada. Cuando digo nada, es nada desde un principio. Claro, digo nada y lo dije y lo recalqué. Pero sí, lógicamente, cuando tú vas al DMV, tú tienes que pagar por el examen. Cuesta 75 dólares y eso lo tienes que pagar inmediatamente para poder coger el examen. Pero eso es, por decirlo así, algo aparte. Yo estoy hablando del precio de sacar la CDL con X o Y Escuela. Incluso hay compañías que te pagan la CDL por completo. Hay compañías que si tú trabajas para ellos, ellos pueden ser, puede ser que tengan un programa que te inviten a ti como empleado a que saquen la CDL y trabajes para ellos. Y en esos programas que ellos tienen, puede ser que tú tengas que llenar un contrato de uno o dos años. Pero no sería algo de otro mundo. ¿Por qué? Porque ya tú conoces esa compañía. Ya tú has trabajado con esa compañía. Probablemente ya tú lleves uno, dos, tres, diez, quince, veinte años con esa compañía. Y si te están dando la oportunidad de poder sacar tu CDL completamente gratis porque ellos te ofrecen a ti pagártela, aprovechate, aprovechate de eso. Inclusive, si no estás trabajando para una compañía, pero encuentras una compañía en la que te pueda ayudar a pagar la CDL en vez de financiar o pagar en efectivo, hazlo. Porque tampoco es algo de otro mundo. Si tú llenas un contrato, por ejemplo, de seis meses, y a los tres meses ya tú te quieres ir, tú te puedes ir. Lo único que tienes que hacer si te vas antes de terminar el contrato es pagarle lo que ellos han invertido en ti. O sea, devolverle ese dinero que ya ellos han pagado por ti. Y tú dirás, ah, casi nada, ¿eh? ¿Y tú te imaginas tener que pagar todo eso? Sí, mi gente, pero si tú no tienes el dinero en el momento que tú te vas, tú puedes hacer un plan de pago con esa compañía. Inclusive, si te vas a otra compañía, puede ser que esa otra compañía compre tu deuda y la pase con esa compañía y entonces tú le sigues pagando a esa nueva compañía con la que tú te vayas. Y es como quien dice, sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo. Lo único que si te fuiste para esa compañía, me imagino que sería porque te ofrecieron dos o tres centavitos más o quizás un mejor home time. Así que estarías mucho mejor que quedándote con la compañía en la que tú te sientas incómodo. Ahora, simplemente recuerda esto. No importa si pagas en efectivo. No importa si tú lo financias. No importa si una compañía está pagando tu CDL a la vez que tú pases ese examen y tú tengas esa tarjeta en mano, esa CDL es tuya. Nadie te la puede quitar. Y el único que puede manchar o quitarte esa licencia, vas a ser tú mismo. Así que tú eres el único que tienes que estar pendiente por esa tarjeta. Si tú le debes tanta cantidad a cierta compañía o tú le debes a la escuela, haz un plan de pago, hagas lo que sea. Eso no importa. Tu CDL ya tú la tienes en mano, es tuya. Ahora, no estoy diciendo que cojas y trates de coger de pendejo a una escuela o a una compañía, llenaste el contrato, te pagaron la CDL o te pagan parte, y cojas y te vayas. No importa que me lo pongan al crédito. No, mi gente, también cuida tu crédito. Porque lo peor que te puede pasar es eso, que te lo reporten al crédito, pero entonces tu crédito te puede bajar. Y si tú tienes pensado en un futuro no muy lejano, querer comprarte un camión y ser tu propio dueño por culpa de esa atrocidad que tú cometas de no pagar la CDL, quizás no puedas tampoco comprar un camión. Así que no te hagas ese daño. Paga esa CDL o simplemente paga lo que debas o haz lo correcto. Y lógicamente, si ya tú tienes la CDL en mano, dentro de uno o dos años, tú vas a tener mejores trabajos y mejores oportunidades. Y yo sé que con tu CDL en mano, tú vas a estar mejor que cuando tú no tenías esa licencia. Y eso te lo puedo asegurar. Siempre y cuando hagas las cosas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!